Sirvo más vivo que muerto. Ojalá no dejen matar a Almedo, a Schneider ni a ningún otro testigo directo. Columna de opinión de Juan Lozano para el tiempo. Puede ser hombre muerto por lo que sabe, por lo que hizo, por los pesados personajes con los que lo hizo y por lo que pueda contar y probar el entorno de la multimillonaria corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que él mismo dirigía. Así, los carotanques solo serían la punta del iceberg. Olmeo López espera un principio de oportunidad que debe ser concedido con la mayor prontitud, al igual que Schneider Pinilla, y ellos deben ser objetos de las máximas medidas de protección posibles. La señora fiscal tiene en sus manos una oportunidad de oro para cumplirle al país, para fortalecer la justicia, para que Colombia entienda cómo funciona y cómo se puede combatir la gran corrupción de cuello blanco, y para que estos procesos culminen con condenas ejemplares. Al país le sirvo más vivo que muerto, le dijo Olmeo López a José Manuel Acevedo en una reveladora entrevista para Noticias RCN. Ya había abierto la puerta con Vicky Ávila en Semana, y aquí remató con expresiones de grueso colibre. Le fallamos a los más pobres. Le hace, sin ruedo, traición al mandato popular de transparencia y de cambio. Hay ministros que tienen mucho que contar, gravísima sindicación. Ojo, para tener claro, ni Olmedo salpica al presidente, ni uno puede creer que se refiere a todos los ministros. Yo creo que en el gabinete y en el gobierno hay gente honrada, pero también a juzgar por estas declaraciones habrían pones en el gabinete y en altos cargos que deben pagar con toda severidad por robarse la plata de nuestros impuestos. Y le corresponde a la fiscalía individualizar estas responsabilidades. Los ministros honrados deberían estar exigiendo, ya que se mencione con nombre y apellido a sus colegas juntados, porque la generalización es un atentado directo contra sus nombres, reputaciones y familias. El país se va a sorprender con otros nombres. Es multicolor e incluye opositores. La maldita corrupción en Colombia no tiene color político y se le metió hasta los tuétanos a la izquierda. Si no han robado más, es porque han gobernado menos. Pero también ha estado metida profundamente en la derecha. Y muchos del autoproclamado centro también han hecho parte de esas que antes era provicioso. Se repite la historia de Odebrecht, que un top corrompió y pervirtió tanto la campaña ganadora de Juan Manuel Santos como la campaña perdedora de Óscar Iván Zuluaga. Estamos hablando de 180 mil millones iniciales. En total, estamos hablando de 380 mil millones. La cifra es astronómica. Es casi 100 veces. 100 veces, lo que dice Olmedo López que les habría tocado a los presidentes de Cámara y Senado. Las diligencias de esta semana en la Fiscalía y en la Corte son determinantes para el futuro de nuestro país. Ojalá no les den largas. Ojalá se sepa toda la verdad. Caiga quien caiga. Sean del partido que sean y ocupen la posición que ocupen. Ojalá no dejen matar a Olmedo, a Snyder ni a ningún otro testigo directo. Ojalá dejen conocer los nombres de los congresistas implicados en estos delitos antes de que se vote la reforma opcional en la Cámara. Repugna la soledad de proseguir con esa aprobación en plenaria de Cámara mientras el presidente en la corporación está acusado precisamente de recibir esa plata para favorecer la agenda oficial y sortear el proceso electoral de su hermano en Córdoba. Avanzar en ese camino puede viciar la iniciativa y, además, terminar en una oleada de pérdidas de investidura entre los congresistas que los favorezcan. Lo apoyen o lo permitan. Señora Fiscal, honorables magistrados, como ciudadano se lo pido respetuosamente. Se lo ruego y también se lo exigo. No ayuden a escribir otro capítulo de impunidad. Hagan justicia. Colombia los acompañará en ese empeño. Y sepan que Colombia, toda, los estará observando el martes y el miércoles. Adelante.